Con cinco toros de Garfias, la rejoneadora Mónica Serrano, la figura Arturo Saldívar y el español Pascual Javier se presentarán en sombrerete durante la inauguración de la Plaza de Toros El Caballo Mojino. Un cartel muy interesante, por primera vez en sombrerete Mónica Serrano, Arturo Saldívar, primera figura y el español Pascual Javier con seis finos toros, con cinco finos toros de don Pepe Garfias, una corrida que ha despertado mucho interés por la calidad de sus componentes y por el gran proyecto de levantar la afición en esa parte del estado de Zacatecas. Bueno, creemos que el gusto por el caballo, por la alta escuela en Zacatecas es muy alto y hoy por hoy una de las mejores exponentes y la mujer más importante es Mónica Serrano dentro de los rejoneadores mexicanos. Creemos que Mónica, el solo hecho de estar en sombrerete, su nombre, su trayectoria, lo impresionante de los caballos que traen y siendo una mujer que ha triunfado en la México, ha triunfado en la Monumental de Zacatecas, la quieren, nos la han pedido en muchas plazas de la República y para un acontecimiento tan grande como es la inauguración de esta plaza, pues traer a la mejor caballista, lo que todos quieren ver. Hoy por hoy una de las figuras del toreo que ha triunfado en España y ha triunfado en México, después de Joselito Adame que tenía la fecha ocupada, pues es Arturo Saldívar, acaba de indultar un toro el viernes pasado allá en Moroleón, Guanajuato y es un torero que está toreando en todas las plazas, alterna México y España, es una figura del toreo y para darle ese toque internacional, pues llena un matador de toros español muy joven que ha triunfado también por estos rumbos, ha toreado mucho y bueno, va a ser una gran tarde. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.